El alcalde Héctor Damián Chen Bargán, en su calidad de presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, asistió a la presentación del simulacro de emergencia mayor 2015 realizado en el complejo petroquímico Kosoliacake, en el cual se simuló una fuga de amoniaco por falla de soldadura en CAP trasero de autotanque. Durante el simulacro participaron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes evacuaron a estudiantes de tres escuelas ubicadas en la colonia Buenavista Sur, trasladándolos a los puntos de reunión que fueron la plazoleta del Monumento a Lázaro Cárdenas y la explanada del estacionamiento del Instituto Tecnológico de Minatitlán. En esta emergencia se establecieron por parte de las dependencias involucradas los métodos necesarios para mitigar, controlar, confinar y eliminar la condición de riesgo para el personal del centro de trabajo. La población aledaña y medio ambiente detectaron las posibles deficiencias durante la ejecución de maniobras. Participaron el Comité Regional Integral de Seguridad, Tránsito del Estado, Transporte Público, Mando Único, SSP, Sedena, Profepa, Semarnat, SSA, Coordinación Regional de Protección Civil, Cruz Roja, Grame Veracruz Sur y grupos voluntarios.